Este 29 de julio se cumplirán 50 años de la histórica erupción del volcán Arenal. Y precisamente hemos invitado a uno de los investigadores de la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica para hablar al respecto. Él es Mauricio Mora Fernández, quien es también el director de la Escuela de Geología de nuestra universidad. Bienvenido desde la U, Mauricio. Muy buenas. Un 29 de julio, a eso de las 7 y media de la mañana, hace 50 años, el volcán Arenal hizo explosión, hizo erupción de una manera inesperada por completo. Y bueno, han habido una serie de resultados a raíz de esa erupción de hace 50 años. Vamos a cumplir 50 años y le pregunto a Mauricio, 50 años después, ¿qué ha dejado esta erupción en términos científicos? ¿Qué le ha traído al país? Yo creo que podemos decir que ha traído, bueno, una primera enseñanza en lo que es el tema de gestión del riesgo volcánico, ¿verdad? Que es una de las primeras cosas que ha sido fundamentales. El aprendizaje que se tuvo de esa erupción y lo que vino después también. Recordemos que él hizo erupción en el 68, sí, pero perduró en erupción 42 años y terminó en el 2010. Entonces, durante esa época, pues teníamos algunas explosiones en su momento y también lo que se conocen como flujos piroclásticos que bajaban sobre todo hacia el oeste, en algunos hacia el norte, que de alguna manera ponían en peligro pues la población y sobre todo ante el gran desarrollo turístico que se estaba dando. Entonces, en ese sentido se generó primero todo un proceso de producir los mapas de amenaza volcánica, pero también desembocaron o se logró generar un mapa de restricción de uso del suelo, que eso pasó a ser una ley que de alguna manera pues vino a poner un poquito de orden y vino a coadyuvar en un mejor ordenamiento territorial del lugar. Y eso es un ejemplo muy interesante que quedó a raíz de esa erupción. Por supuesto, tuvo un origen trágico, por supuesto, de vidas humanas, pero por lo menos se logró prevenir otras, ¿verdad? Y por lo menos contener un poquito el desarrollo, dado que la topografía, las condiciones geográficas, geológicas, pues permitían un cierto desarrollo alrededor. Entonces, era necesario un poquito trabajar en esa línea. Por lo menos en gestión de riesgo, esa fue la primera gran enseñanza. La primera gran enseñanza. Y ustedes como Red Sismológica Nacional, durante este tiempo, estas décadas, ¿cuál ha sido el trabajo de ustedes ya específicamente en relación con el Arenal? Sí, y bueno, para responderte también, tanto esta como la anterior pregunta a nivel científico, bueno, el Arenal se convirtió literalmente en un laboratorio natural en esa época, de mucho influjo de investigador científico extranjero, de hacer colaboraciones también con nosotros. Y bueno, nos ha venido generando una gran enseñanza en cuanto a conocer la dinámica de un volcán activo, en cuanto a conocer algunos procesos también que podíamos en ese momento observar, tales como, por ejemplo, los mismos flujos peroclásticos, estudiar un depósito, estudiar las señales sísmicas que se producían en ese momento, y que también hemos podido un poquito aplicar y nos ha servido para entender también la actividad de nuestros volcanes, como el Poas, como el Turrialba, que hemos tenido erupciones recientes. Todo eso es un mecanismo de retroalimentación científica que nos va ayudando a entender y también a mejorar también el instrumental científico que actualmente hay en el volcán. A raíz de la erupción se mejoró la instrumentación, todo lo que tiene que ver con estaciones sísmicas. Actualmente hay cinco estaciones sísmicas operando entre el ICE y la UCR alrededor del volcán y entender y mejorar nuestro conocimiento sobre la parte volcánica. Todo este conocimiento, para terminar la entrevista, porque si quisiera que esto quede bien claro a nuestros televidentes, todo este conocimiento, estas mediciones, esta serie de datos y demás que ustedes van recolectando, elaborando, estudiando, ¿cómo se traduce en el bienestar o a quién le es útil en nuestro país? A la Comisión Nacional de Emergencia, me imagino. Pero es decir, ¿en qué nos sirve a nosotros? Para nosotros, en gestión del riesgo volcánico, justamente el mejor entendimiento, científico de un volcán nos da mejores insumos para la toma de decisión en crisis volcánicas. Entonces, claramente, nosotros como Red Sismológica pertenecemos a un comité asesor técnico de volcanología y sismología que le da ese cerramiento técnico-científico en conjunto con otros entes como el Opsicore a la CNE en caso de crisis volcánicas. Y eso es lo que hemos venido operando desde hace mucho tiempo y que se reforzó con la nueva ley de gestión de riesgo y prevención de emergencias, desde donde también, por supuesto, se ha dado también un flujo de financiamiento a los entes científicos y que también nos ha dado ese financiamiento pues la capacidad de tener instrumental moderno y retroalimentar justamente a la CNE para beneficio del país, para una mejor prevención de crisis volcánicas. Lo hemos vivido con el volcán Turrialba. Ha sido una gestión que uno podría decir bastante buena, bastante existosa. Claramente, el volcán no generó una gran erupción de momento, pero sí pudimos gestionar con ese conocimiento científico-técnico, por ejemplo, las áreas de cierre, la prevención de que no hubiera personas dentro del volcán en ese momento. Y en este momento, pues, lo mismo sucedió con el volcán Poás también. Muy bien, Mauricio, pues, muchísimas gracias por habernos en este ratito dado una muy buena explicación de cómo es que trabajan ustedes en relación con todo este estudio que se hace de los diferentes volcanes que hay en nuestro país. Ahora que recordamos este 50 aniversario de la gran erupción del volcán Arenal, felicitarlos de verdad por su trabajo y, bueno, vamos a ver más adelante, dentro de unos meses, y volvemos a conversar un poco del trabajo que ustedes hacen. Muchísimas gracias. Muy bien, y, bueno, esta es una buena muestra del trabajo que se genera a nivel científico desde la Universidad de Costa Rica. Y, bueno, aprovecho yo para mencionar que la Red Sismológica Nacional, junto con el ICE, es otro de los grandes proyectos científicos de la universidad que reciben su financiamiento de una serie de leyes específicas, leyes que en este momento, por cierto, en la Asamblea Legislativa están tratando de variar para eliminar esos financiamientos a programas como estos. Esperemos que eso no suceda. Muy bien, antes de despedirme, quiero informarles que la próxima semana ustedes van a ver acá un programa especial, una edición especial de Desde la U, puesto que es realizado por los estudiantes del curso de Periodismo Televisivo de la Escuela de Comunicación de la UCR. Así que no nos verán ni a mi compañero Juan ni a mí por acá, y el contenido de las notas será todo desarrollado por los estudiantes de este curso. Así que los invitamos a que vean ese especial de Desde la U la próxima semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los dejo en compañía de la programación de su canal UCR y nos vemos dentro de 15 días con mucho de lo bueno que se genera desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestro país.